Este proyecto representa de alguna manera el trabajo colaborativo y las acciones de un gran grupo de estudiantes, graduados de organizaciones políticas, de docentes, de equipos de investigación, de la universidad y de espacios barriales, en este caso del ámbito de la vecinal de Jardín Norte. Un poco trata de dar respuesta buscando la transformación de esos espacios, transformación social, asumiendo el concepto de la propiedad social, de los recursos, la distribución equitativa de los beneficios y asumiendo una concepción de derechos asentada en lo colectivo por sobre lo individual. Entonces un poco apunta a eso, a una construcción social de conocimientos y que desde estas prácticas, de estas construcciones se puedan aportar novedades, nuevas miradas, nuevas concepciones al interior del derecho.